Cuando me voy por ahí, buscando un poco al país, salen los boliches con sus paisanos humildes y ese lenguaje tan simple, el alma tallada a golpe de vida, los boliches, si uno se podía pensar cuánta profunda verdad guardan los boliches, cada refrán es un árbol hecho de fuertes raíces, brotando del fondo de la sangre misma, los boliches mi tierra los va sembrando, a orilla de los caminos, un corazón de guitarra para alumbrar al amigo confidentes pobres, madurando vino, los boliches cuando la noche al llegar, nos habla de soledad, con su aliento frío en el rincón de un boliche, siempre se encuentra un abrigo y de trago en trago, vamos compartiendo los olvidos y si en la mesa rota, una jugada de azar, el arde se albino por el árbol pendenciero, la muerte afila el cuchillo y el hombre se juega, grito y alarido su destino mi tierra los va sembrando, a orilla de los caminos un corazón de guitarra para alumbrar al amigo confidentes pobres, madurando vino, los boliches y el hombre se juega, grito y alarido su destino